El tercer cordón es un medio de comunicación digital que lo que intenta es brindar otra mirada sobre la mayoría de los problemas que se tratan en los medios de comunicación masivos dándole una óptica desde la pobreza y los sectores populares. Es un medio impulsado por una organización social, Barrios de Pie, pero así como la realidad en los barrios excede a las organizaciones, este medio también excede a esa organización. Queremos tratar todos estos temas desde una mirada que mucha gente desconoce. La idea es darle voces a la gente del barrio, pero que también les llegue a la clase media, que en los medios masivos no les llega a la clase media lo que pasa dentro del barrio. Inclusive los grandes medios, que se yo, como la sociedad quiere ver lo peor del barrio, van y te filman lo peor del barrio. Pasó varias veces con el programa de Cicioli, la nata, que van al barrio y te filman lo peor. O sea, yo camino a los barrios y no es así. Sí, hay mucha morbosidad y a veces mucho amarillismo. Buscan estigmatizar. Lo que queremos armar, que ya empezamos, es un equipo de corresponsales barriales, que por lo general son todos jóvenes, que manejan las redes sociales, por ejemplo, que ya tienen algún grado de interés por la comunicación. Estamos haciendo capacitaciones para que aprendan a sacar fotos, a filmar. La idea es también poder integrarlos a un equipo periodístico amplio. Hay una sección que es sobre mujeres y sobre género, sobre otras identidades de género. Nos parece importante en los tiempos que corren dar un especial espacio para esto. Digo, en nuestra sociedad, que ya se discute, ni una menos, como algo básico. En los barrios hay un montón de situaciones, buenas y malas, que incluyen a las mujeres y a otras identidades feminizadas, digamos. Y también porque hay una feminización de la pobreza. Las mujeres son más pobres que los hombres. Y en cualquier clase social gastan más, más también en la pobreza sucede eso. Así que bueno, nada, para contar eso, es una sección que se llama Las Nadies. Y bueno, esperamos que al igual que las demás secciones, lleguen un montón de propuestas en relación a la perspectiva de género.